Mi nombre es Cire Arias Bedoya, soy voluntaria socorrista de la Cruz Roja colombiana desde 1982 y una de mis primeras experiencias en emergencias con la especialidad del grupo de rescate fue la toma del Palacio de Justicia. El rol que cumplimos los voluntarios y el personal de la Cruz Roja que existía al holocausto fue netamente humanitario. Nuestra tarea dentro del Palacio de Justicia fue salvar, guardar vidas y aliviar el sufrimiento humano, ayudando a los heridos, estabilizándolos y remitiéndolos a las entidades que correspondían y los rehenes apoyándolos física y emocionalmente durante su salida del Palacio hacia la Casa del Florero. Básicamente le viene uno el recuerdo porque la angustia era un sitio oscuro, lleno de humo, se oían disparos y entonces pues eso es angustiante para nosotros, pero preserva ayudar a los demás y poner un granito de arena para salvar vidas. Gracias a la experticia de todas las personas que participamos allá, logramos darle apoyo a esos heridos, darle bienestar a esos rehenes y esa fue nuestra función realmente y nuestro desempeño dentro del Palacio. Y no hay mayor satisfacción de poder llegar a la casa y saber que hicimos algo por alguien que lo necesitaba. Eso para mí es ser uno héroe. Gracias. 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 Gracias.